The Thinkers, estudio creativo. 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 The Thinkers. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers. The Thinkers, estudio creativo. 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 Entonces, Correa y Cristina van a utilizar la vicepresidencia, si Correa se termina decidiendo, para seguir incidiendo como protagonistas en la política de sus países. Y aquí está la amenaza de que toda esta idea que nosotros nos creímos, Daniel, desde el año 2015, cuando Macri ganó las elecciones en Argentina, luego cuando sacaron a Dilma en Brasil y entró el gobierno de Temer y luego ahora el de Bolsonaro, cuando se empezaron a tambalear, por ejemplo, los apoyos que en el propio caso de Correa le tenía Lenín Moreno y se le voltea radicalmente luego. Cuando comenzaba a reconfigurarse el mapa, cuando se caía a Unasur, que el propio Lenín Moreno, otra cosa, Lenín Moreno con Ecuador siendo parte fundamental de Unasur, dijo no, menos, digo, cero financiamiento Unasur, es más, nos salimos de Unasur y queremos acabar con Unasur. Ha sido todo un cambio el de Lenín Moreno, un personaje bien interesante, pero todo eso está en tela de juicio, Daniel, y probablemente veamos Chavismo intentando al menos volver al poder si es que no lo consiguen. Y entonces esta película se nos complejiza a los venezolanos porque se reviven foros como el Unasur, la CELAC, todo este tipo de cosas y eventualmente ese chavismo espiritual que como una suerte de fantasma cabalga desde la Patagonia hasta el norte de esta parte del continente que tenemos nosotros, porque está acá en las costas venezolanas, el norte de América del Sur. Daniel, bienvenido al fin de. Gracias. Sabe que el tema está para mí en. En este organismo que termina siendo estos regímenes a los cuales se le cortan los brazos, se le cortan las extremidades, pero se le deja la cabeza y por eso es que no es que haya un regreso del chavismo o del socialismo del siglo XXI. Es que en realidad nunca se fue porque no le cortaron la cabeza y la cabeza es Cuba. O sea, aquí mientras el régimen castrista tiene el poder en Cuba, que vamos a seguir teniendo esta situación de permanente tensión, porque en realidad la estrategia del castrismo con respecto a Latinoamérica es mantener una situación de permanente tensión con los Estados Unidos para mantener entretenido a los Estados Unidos. Esa es la labor de Cuba mantener a los Estados Unidos en su patio trasero entretenido, gastando tiempo, dinero y esfuerzo para desviarlo de los grandes de los grandes combates que a los Estados Unidos le corresponde, le corresponde luchar en este momento. La guerra comercial con China, la confrontación asimétrica con Rusia y el gigantesco problema que significa los avances del programa nuclear iraní. Esos son los tres grandes retos que tiene los Estados Unidos. Yo diría que el principal retos que tiene los Estados Unidos es el tema con China, porque en el caso de Rusia estamos hablando de una potencia menor, si es que acaso se le puede llamar potencia, cuyo presupuesto no varios estados de los Estados Unidos superan el presupuesto nacional de Rusia. En el caso de China tenemos una potencia de verdad que se ha preparado para para asumir un rol de confrontación con los Estados Unidos en todos los terrenos, inclusive en el terreno, en el terreno físico, en el terreno presencial, en presencia física en el mundo. En medio de todo eso, siendo eso los grandes problemas de los Estados Unidos, el gran error de los Estados Unidos ha sido descuidar el hemisferio, descuidar a sus aliados y fundamentalmente descuidar a América Latina. Al permitir la fragilidad, al permitir que haya esta fragilidad institucional en América Latina, los Estados Unidos ha puesto o pone en peligro la estabilidad de su política latina hacia las grandes luchas que hay en el mundo, hacia las grandes luchas que tiene. Porque entonces, evidentemente, al tener una, al tener América Latina esta situación de inestabilidad institucional, evidentemente a cada momento hay que salir con un extintor, apagar un fuego en distintos sitios. Y además de eso, nunca lo terminas de apagar, Daniel, como tú has dicho. No, no, y además de eso, tiene el otro gran problema, que es que el, 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 eh, 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 sea, eso que decía Guzmán Blanco de Venezuela, que es un cuero seco, que lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Bueno, así termina ocurriendo con América Latina. Entonces, en medio de todo eso, eh, cuando, yo creo que cuando se escribe la historia de, de, de estos tiempos, eh, con respecto a Latinoamérica, se dirá que el gran error de la política de los Estados Unidos fue dejar viva la tiranía castrista. Porque evidentemente el dejar viva la tiranía castrista, bueno, se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque son 60 años de aprendizaje, son 60 años de, de aparatos de contrainteligencia, son 60 años de, de aparatos de propaganda, son 60 años de, eh, de búsqueda, de, de posicionamiento de, de agendas. Eh, son 60 años de una épica falsa, de una, de una, de un relato, de un relato que, que creo que es lo único que, que puede mostrar, eh, eh, como éxito tangible el castrismo, que es el, la imposición del, del, eh, eh, de su relato. O sea, el relato del castrismo ha sido, ha sido posicionado, eh, de que Cuba era el burdel, eh, antes de que llegara, eh, eh, la revolución, y que después la revolución es un paraíso lleno de médicos, de docentes, de gente, súper educada, de un sistema, de un sistema sanitario maravilloso, y de, eh, enfermedades erradicadas, y de un paraíso maravilloso, como decía la canción, de la primera. Entonces, en medio, en medio de todo eso, en medio de esa situación, revisando toda esa situación, yo creo que aquí hay un, hay un, hay un punto importante, que es el tema de que no se haya erradicado debidamente, eh, eh, los, los gobiernos en mal de su, eh, del terreno que conquistaron. Eh, y en eso hay, hay, hay unas, unas células malignas allí. Por ejemplo, el, el tema del, de la presencia de un redomado izquierdista, eh, que como diría, eh, eh, nuestro amigo Santiago Almesilla, es lo que llaman un, eh, negro legendario. Es decir, de esa gente que cree en la leyenda negra, de los, de, de que los españoles llegaron y saquearon y mataron a todos los indios y tal. Bueno, este señor, eh, eh, Luis Almagro, es un negro legendario. Por eso es que el baile se abraza con Evo Morales. Porque entonces aquí se cree que, que está bien, que bueno, que los indios, este, eh, 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 gobiernen y que hagan lo que les den la gana y que no importan las leyes. Y se pone como ejemplo entonces los Evo Morales, por ejemplo. En el caso de Ecuador tiene un asunto mucho más grave, porque Ecuador tiene por lo menos 30 años de, de inestabilidad política no resuelta. Cada seis meses un golpe. El que, el que de alguna manera atenuó eso fue Correa. Claro, porque es que había, eh, por supuesto, atenuando, atenuándolo con, eh, 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 entre comillas, porque recuerda que él vivió un golpe de estado cuando, cuando le, eh, 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 se le asó la policía a su contra por una serie de situaciones. Así que yo, yo no sé qué celebra él, porque al fin y al cabo, Ecuador tiene un grave problema institucional y un grave problema de confrontación interna, que, que bueno, que, eh, eh, ni hablar de lo que significó el tema Bucarán, ni hablar de lo que significó el tema Yamil Maguá, ni hablar de lo que significó la llegada de Correa al poder, ni hablar de lo que significó el desgaste de una clase política en, en, en Ecuador, que termina abriéndole paso a este, a este, a este papanatas de, 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 de Rafael Correa, que, 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 con todo y su discurso incendiario y toda su cosa, es un tipo bastante mediocre en la, en la acción política, si no recuérdese lo que significó, eh, el, lo que le hizo Uribe, bueno, Uribe le fue a su campo y le, y estaba protegiendo a, a, a la FARC y Uribe fue y le mató a Raúl Rey en su territorio y punto, y se cayó la jeta y ni Chávez lo defendió, el tipo se quedó solo con su cuenta y se, es un gafo, un pobre hombre. En medio de todo esto, la, la situación es que si revisas punto, punto a punto, hay una, hay una falencia que han quedado en, 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 en cada país. En el caso de, de Argentina, por ejemplo, los únicos que pueden matar el kirchnerismo son los peronistas. Y cuidado si el, el, este señor, este tipo gana, y, 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 Cristina, quien es, es vicepresidenta, y la termina desplazando y dejando en el ridículo. ¿Por qué es la única manera de matar eso? Por ejemplo, podría, podría ser. En el caso de, de Brasil, es más o menos el mismo caso con Lula. O sea, que estamos hablando de, 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 del tema de la corrupción como un isu de, eh, alrededor del cual termina girando toda la discusión política. Y es que, y la corrupción ha sido un arma de la, de la, eh, del, del, del castrismo. Porque cuando tú revisas, cuando tú revisas todo lo que, lo que, lo que se ha hecho, eh, eh, desde la Cuba de, 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 de los castros, eh, a nombre de la lucha contra el, eh, contra el supuesto bloqueo. O sea, tú te encuentras ahí que los tipos han utilizado desde el terrorismo hasta el narcotráfico. Entonces, eh, y para que el terrorismo en el narcotráfico funcione, tiene que haber un gran sistema de complicidad, de corrupción para que eso ocurra. Entonces, el, el, el tema aquí está más que desde el punto de vista en la, en la vuelta al chavismo. Es, 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 es en la, en la ausencia absoluta de, eh, instituciones que permitan que América Latina evolucione. Más allá de la, del posicionamiento que en determinado momento pueda tener una tendencia política del poder cuando llega al poder. Bueno, y de eso, por cierto, vamos a hablar en la Yapa 21, cuando desarrollemos el tema Latinoamérica no avanza. Ahora, aquí hay cosas que lo ponen a uno a sospechar mucho, puntos coincidentes que lo ponen a uno y además cosas que ocurren luego de eventos como la reunión que nosotros hemos hablado mucho en este tipo de programas y en los demás contenidos que tanto Daniel hace en su canal como los que yo hago en el mío, que generan suspicacias a propósito de la reunión, la última que hubo, el foro de Sao Paulo. Después del foro de Sao Paulo, recuerden ustedes que la guerrilla, una parte de la FARC, retoma la acción armada, o eso es lo que proclama. Uno no sabe si realmente, Daniel, aquí está una cosa abierta todavía, si realmente hay poder de fuego para que la FARC o esa facción que abandera Iván Márquez y Santrich, que yo creo que dudosamente pueden realmente abanderar algo, dada la edad y las complejidades que tienen incluso de salud, se produce esta cosa de vuelta a las armas. Y ahora uno ve, yo decía lo del Dejaú en Ecuador, porque uno ve que en el caso de Lenín Moreno, que el tipo está empecinado en que va y dijo y tuitea y declara y dice no, es que aquí se acabó un discurso que a mí me encanta. Dice a mí aquí se acabó la sanganería, dice las cosas hay que pagarlas. Esto es increíble. Yo aplaudo esto porque es como es exactamente eso, es un cambio de trama. Pues por lo menos está haciendo algo que uno no esperaba quisiese. En esto entendido como una novela, la política de cada uno de estos países de América Latina. Pero ¿qué ocurre? Que la respuesta es unas protestas que tienen el mismo argumento que tenían en el año 89 cuando no había pasado ni seis meses de la asunción de Carlos Andrés Pérez en el segundo periodo de gobierno cuando gana la presidencia de la república. Que si nos vamos atrás en la historia, la gente que ha estudiado ese hito en la historia de Venezuela, que es un hito mayormente categorizado como un hito en el que insurgen las fuerzas populares, insurge el hastío de la ciudadanía con respecto a una clase política corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Frente al neoliberalismo salvaje, uno verá, por ejemplo, en los relatos que nosotros hemos referido siempre, el relato de Thais Peña al ver que habla de la visita de Fidel Castro a Caracas, a la toma de posesión, por cierto, de Carlos Andrés Pérez, que es un hombre que tenía demasiadas debilidades con respecto a sus rivales, a sus enemigos, incluso. Les daba cobija más allá de la que les daba a los aliados, a los amigos. Eso está narrado perfectamente por todos sus conocidos, sus familiares y sus allegados. Y Fidel Castro como un eventual, de acuerdo a esta tesis de Peña al ver, como un eventual atizador antes de que se produjesen los anuncios de las medidas de una confrontación, una crispación interna en Venezuela, incluso con tráfico de armas mediante. Entonces, ¿en qué estamos aquí nosotros parados? Estamos parados en que en el año 91, 92, se hace la primera cumbre, el foro de Sao Paulo, y además se diagnostica que las fallas de la izquierda latinoamericana han estado en el hecho de tratar de imitar la Revolución Cubana en sus orígenes. ¿Qué hizo la Revolución Cubana en sus orígenes? ¿Qué es lo que se creyó la mitad del continente americano? Que el poder podía ser conquistado a través de la guerra de guerrillas. Y eso se lo creyó el Che Guevara hasta lo último. Entonces se fue a Bolivia y ahí ya se murió como un pendejo. Lo mataron como un pendejo. ¿Qué es lo que reformula el foro de Sao Paulo? Mira, si nosotros lo que queremos es apropiarnos del poder total, si nosotros lo que queremos es convertir a esos países en tierra fértil para el comunismo, nosotros lo que tenemos es que aprovechar, desde la persuasión discursiva y desde los métodos de la democracia, esencialmente las elecciones, esos mecanismos para robar el poder, para arrebatar el poder. Y una vez que usted se monte en ese poder, usted está en Latinoamérica, caballo, usted no está en Estados Unidos de América, usted no está en un país desarrollado de Europa. En esos países la debilidad institucional es muy grande. De manera que quedarse con el poder indefinidamente, incluso reformar las instituciones, lo poco que hay de instituciones para usted permanecer indefinidamente, eso va a ser muy fácil. Y en efecto eso es lo que ha ocurrido, Daniel. Lo que ha ocurrido es que todos estos tipos generalmente llegaron como derivación de un proceso de elección democrática, con todos los problemas que tienen las elecciones en América Latina en cuanto a transparencia y todo lo demás, y luego no han salido, luego han utilizado la reelección como mecanismo determinante, pero además han seguido articulado en el foro de Sao Paulo, que no descansa, eso siempre lo decimos, la izquierda en América Latina sobre todo, pero en el mundo también, no descansa nunca. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es, yo lo estoy viendo así, Daniel, yo creo que hay una concatenación perfecta con las agendas planteadas en la última cumbre del foro de Sao Paulo. Gente entendida, gente informada me ha dicho a mí, métele mucho el ojo, que se va a utilizar mucho en América Latina, en Sudamérica, en estos tiempos que vienen, el tema de los movimientos sociales, el tema de las causas, que nosotros abordamos, por cierto, en el fin de Político Pasado, desde un punto de vista global, de las causas progresistas, temas de igualdad de género, tema del ecologismo, tema de estos valores postmaterialistas que quieren ser reclamados por sociedades que se dicen desatendidas en estos aspectos, van a ser utilizados como mercancía de contrabando para volver a meter el mismo proyecto que es lo que planteamos en este programa, que para mí sintetiza el proyecto chavista, no es porque sea creación de Chávez, de hecho es creación de Fidel Castro, como tú enuncias. El tema es que Chávez es quien dota de un aparato financiero de eso para que sea sobrellevable en América Latina en una época. Ya eso no es tanto, ya eso no existe tan así. De hecho, los países gobernados, y aquí esto es lo que nadie dice, los países que le toca gobernar a todos estos líderes de la derecha, que no son muchos de ellos, ninguna derecha, a veces son simplemente antichavistas o son incluso socialdemócratas, porque Macri para mí no gobernó como un derechista jamás y de hecho por eso que yo lo llamo el gobierno que no fue, porque uno pretendía que él fuese otra cosa y Macri terminó siendo un gradualista que no pudo o no quiso, yo creo que en realidad no quiso hacer las reformas porque él creyó que él podía asimilarse al sistema y cambiarlo desde adentro sin hacer ruptura y aquí la cosa es continuidad o ruptura, así lo planteo yo como carrera dama, o sea, la cosa en los procesos políticos o tú rompes o continúas, esa es la única manera, por eso que nosotros criticamos por ejemplo el proceso político venezolano, porque no vemos la ruptura, vemos a veces signos de continuidad con cambios, como se dicen cosméticos o cambios que son aquellos cambios gatopardianos que son cambiar todo para no cambiar nada, pero bueno, para cerrar un poco la idea, yo lo que estoy viendo es esa agenda nuevamente cabalgando sin el aparato financiero, pero con los países además que gobernaron esta izquierda que la dejaron quebrada, la mayoría de estos países quedaron muy mal económicamente y la pagapeos de la partida fueron tipos como Macri, fueron tipos ahora como Lenín Moreno que tiene las bolas y tiene la cachaza, la dureza de decir bueno, no, vamos a hacer reformas económicas, vamos a entendernos con los organismos internacionales y hay que hacerlo, Macri trató de hacerlo pero miren lo que se le convirtió a la economía argentina a la vuelta de la esquina después al final del periodo y termina entonces con la quiesencia todavía con el peronismo porque termina poniendo en la fórmula vicepresidencial a un peronista pero bueno, le terminaron pagando los platos rotos a todos estos tipos que ahora van a tener nuevamente discurso porque así es la izquierda engañadora para decir mira como lo hicieron de mal estos derechistas que no son derechistas nada, repito, porque muchos de ellos ni hicieron políticas liberales como Macri y volvemos nosotros al poder, eso es lo que está planteado, ese contrabando allí. Lo que pasa es que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad y aquí hay que detenerse precisamente en Lenín Moreno porque Lenín Moreno puede andar haciendo todas las proclamas neoliberales que él le dé la gana pero Lenín Moreno no es un liberal ni quiere liberalizar la economía. Lenín Moreno lo que quiere es desplazar del sistema político, del sistema partidista y de la política interna ecuatoriana desplazar a Rafael Correa como referente. Está en sentido los planteamientos que puede estar haciendo que suenen muy bonitos en el discurso me pueden sonar por lo menos me suenan a mí y yo lo revisé a mí me suenan a este cuento que es un problema interno de ellos dos y él está utilizando eso es una tontería es una ridiculez eso fue más o menos lo que nosotros escuchamos aquí yo escuché el año sí, el año 2017 cuando empiezan todos estos problemas con el dólar y con la inviabilidad del sistema cambiario que tenía impuesto a la tiranía chavista yo escuché como este señor el perejabal del señor Rafael Ramírez y el personajito este pobre diablo que es Héctor Rodríguez empezaron con el discurso de que el estado rentista se tiene que acabar que acabar con la cuestión y en realidad ellos querían eso yo lo que estaba era lanzando un discurso para justificar unas medidas que simplemente eran el desmontaje de un mecanismo mafioso para la implantación de otro mecanismo mafioso y tampoco hay que dejar de lado una cosa particular aquí en medio de todo esto que es el tema de las grandes tramas de corrupción que están acabando con las clases políticas latinoamericanas fundamentalmente con el caso de Brecht pero ahora hay casos mayores porque es que ahora es que van a empezar a salir todos estos casos ya empezaron empezaron en el caso del Salvador con el presidente salvadoreño estos casos de 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 estas situaciones de financiamiento ilegal de campañas a través de la de la de la petrochequera venezolana y en Centroamérica eso fue una cosa que se utilizó de forma descarada financiando desde las alcaldías a las gobernaciones hasta al Congreso no se puede olvidar lo que significó la intromisión grosera del chavismo en Honduras a través de Manuel Zelaya que era un mantenido un chulo de la tiranía venezolana no se puede olvidar lo que fue la vinculación grosera del chavismo con el frente farabundo Martín para la liberación nacional cuyo que por cierto de cuya fila sale el actual presidente del Salvador que se haya separado del frente es otra cosa pero viene de allí y con ese partido fue alcalde de la localidad en la que estuvo y donde se le acusa de haber recibido Nayib Bukele donde se le acusa de haber recibido coimas de Alba Petróleos para supuestos proyectos que al final no eran proyectos nada que era para su bolsillo entonces que es lo que ocurre con todo esto que ocurre también que tenemos y lo notamos una insuficiencia política en esto que llaman el relevo de la de la de la casta política latinoamericana porque yo digo que hay una insuficiencia porque porque estamos hablando de unos personajes que enfrentados a un monstruo que está perfectamente establecido como un conglomerado criminal disfrazado yo no se puede olvidar un conglomerado criminal con un barniz de ideológico de izquierda frente a eso tenemos a unos indefinidos políticos a unos a unas veletas del pensamiento que por la mañana se despiertan siendo progresistas por la noche se dicen liberales y al mediodía tienen reflujo socialdemócrata entonces tú te encuentras tú te encuentras a un tipo como como Juan Guaidó que forma parte de un partido que está en la internacional socialista pero que pretende dar clases de libertad que habla de todos los derechos para todas las personas y para para imponer o para o para de alguna manera poner sobre el tapete esa agenda de todos los derechos para todas las personas reivindican una constitución que niega derechos y además de eso son unos tipos que cuando que bueno que son de izquierda son unos tipos que son de izquierda de su más tierna edad unos tipos que que escuchan a Lee primero y se les salen las lágrimas unos tipos que que si le revisas el chifonier tienen fotos de Allende fotos de de Che Guevara tienen franelas con la estrella roja tienen 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 esos íconos esos íconos apolillados de esa izquierda valurda latinoamericana que era más consignas que contenido pero ese es un problema latinoamericano más que venezolano claro por supuesto pero en el caso pero en el caso venezolano discúlpame en el caso venezolano eso hizo metástasis porque como tú tienes una clase política criminal inquietada en el poder y tienes a una clase política que supuestamente lo quiere desplazar ellos que tienen que cuando se revisan tienen las mismas taras y utilizan los mismos referentes entonces aquí no hay para donde coger porque cuando tú tienes cuando tú tienes de un lado como relevo porque aquí la cosa puede ser peor tienes de un lado como relevo a un a un a un valurdo alimentado con tetero rojo como Héctor Rodríguez y tienes por el otro lado a un valurdo alimentado con tetero rojo allendista como Miguel Pizarro o sea tú no hayas o sea de verdad el futuro luce negro frente frente a estas dos cosas porque tú dices bueno pero entonces aquí aquí para donde vamos aquí vamos hacia lo mismo vamos hacia el rescate de las mismas posiciones hacia la reivindicación del estado paternalista hacia la reivindicación de la intervención del estado de la economía hacia la reivindicación del del asistencialismo hacia la reivindicación de la de la de medidas este económica que restringen las libertades y la y la y el emprendimiento y todo y la y la y la y la libre determinación de la de la de las economías y al final entonces tú dices bueno qué es lo que la gente se va a plantear por eso la gente dice bueno pero si Macri me está planteando lo mismo que plantea el peronismo pero a Macri le está yendo mal bueno para eso que vuelve el peronismo el original exacto para quedarme con la copia me quedo con el original bueno yo creo que para una copia que no funciona tráeme el original que tampoco va a funcionar pero que por lo menos que por lo menos hay un problema ya de cara internacional que sobre eso que ese tipo de liderazgo que tú estás describiendo que puede que que ese liderazgo si ese liderazgo en el caso venezolano tiene además el componente fuertemente estatista por la condición de petroestado que tenemos los venezolanos de hace varias décadas entonces en donde existe un petroestado difícilmente existen condiciones para que un día oye seis de la mañana me levanto con el ímpetu y como dice Mingo con el ánimo erecto para decir no que muera el estado y que viva la iniciativa individual que viva la propiedad privada y el emprendimiento personal es difícil porque los incentivos para que ese discurso aflore y luego para que tenga captación en el público son muy bajos por la condición de petroestado que quiero decir con petroestado un estado nacional moldeado a la forma y a la y a la entera costumbre de las rentas petroleras y la renta petrolera manejada por un ente central que es ese estado porque la renta petrolera a final de cuentas más allá de que haya inversión sobre sus áreas de producción sobre sus áreas de exploración sobre sus áreas de extracción y por supuesto de exportación la renta petrolera es un negocio como en cadena es un engranaje que por supuesto que demanda unas inversiones un trabajo pero no es las rentas no se trabajan por algo son rentas de manera que el tema con las rentas el tema capital en las rentas en cualquier renta del mundo no solo en la petrolera sino incluso cuando usted cobra un alquiler es qué hace usted con la renta es decir el tema de una renta es el reparto y el reclamo como el libro de Diego Bautista Urbaneja el reclamo y la renta pero es que es así el tema asociado al cuestionamiento del estado petrolero el estado rentista petrolero nunca va a estar en el origen de los fondos sino en donde son colocados esos fondos eso es lo que se resume como el reclamo pues en gran en gran síntesis entonces el discurso predominante el discurso político predominante y económico por supuesto predominante en esa sociedad siempre va a tender es a pensar que hay un dinero que está allí y que ese dinero tiene que tener unos receptáculos que son los más desvalidos los más pobres los que ameritan justicia social etcétera 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 pero no fuimos del tema el tema acá es que yo creo que la cara internacional que no vemos es que el vivir en América Latina el tener como vecino los Estados Unidos de América que es un referente de éxito mundial aunque todo el mundo lo quiera negar por cierto Donald Trump han publicado las cifras de desempleo Donald Trump ha registrado Daniel de acuerdo a los indicadores serios de la macroeconomía norteamericana ha registrado 3.5 desempleo en este año que va en curso el último año es la cifra de desempleo más baja en 50 años de la economía norteamericana háblenme si ustedes eso es para 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 los estándares o sea una una cifra de desempleo por debajo del 5% no es desempleo o sea ahí no hay desempleo porque cuando está por debajo claro cuando está por debajo del 5% quiere decir que ese 3% que no tiene empleo no es una gente que está técnicamente desempleada sino que de alguna manera por por circunstancias personales no está buscando otro empleo está capacitándose haciendo una pausa en su carrera para capacitarse y luego regresar está en otra o sea por debajo del 5% estamos hablando prácticamente de que el desempleo es inexistente y cuando estamos hablando de una nación industrializada eso es sumamente importante porque normalmente y te lo digo yo que estoy en una en una ciudad que tiene esas características que tú tienes una urbe y tienes unas unos alrededores un distrito alrededor donde se asientan por un lado grandes industrias por otro lado ciudades dormitorios y por otro lado sistemas de transporte para conectar a la urbe con las ciudades dormitorios y las zonas industriales todo ese mecanismo para que funcione tiene o sea la una nación industrializada funciona siempre que haya unas altas cifras de empleo porque si no no va a funcionar si tú no tienes un sistema de transporte que funcione a la hora que llegue que tenga los empleados que no que no falle nadie que el tren llegue a la hora la productividad no compites en el mundo real y es allí donde está la verdadera la verdadera la verdadera situación fíjate que de esos temas no se habla en Latinoamérica en Latinoamérica todavía estamos discutiendo las estupideces de si vamos a la izquierda o vamos a la derecha si aumentamos la gasolina no aumentamos la gasolina y si Correa hace religio Cristina Kirchner vuelve o no vuelve si cobramos impuestos si Maduro va si Maduro va a las elecciones o no va siendo dictador como es o tirano como quieran si dejamos control de cambio y control de precios si ponemos el IVA o no ponemos el IVA o sea discusiones que son completas y absolutamente aumenta o no la gasolina que eso ya lo discutió Venezuela mira lo que es el rezago lo decíamos lo discutió hace casi 30 años bueno no este año son 30 años hace 30 años y Ecuador 30 años después reproduce un patrón porque me parece que es un patrón porque hay coincidencias en cuanto a las conductas de reacción frente a las medidas gubernamentales pero no quiero que nos vayamos y ya nos tenemos que ir despidiendo sin este tema de los Estados Unidos porque me metí en el tema de Trump porque el éxito de los Estados Unidos por años por décadas Daniel ha sido utilizado como un ítem que no es manejado bien por los latinoamericanos y esto quien mejor lo ha atenazado teóricamente quien mejor lo desmenuzó para entender este fenómeno de la envidia del latinoamericano a los Estados Unidos y la justificación de las penurias propias de acuerdo al locus de control externo es decir a la culpa del otro no mía es Carlos Rangel Carlos Rangel dijo a nosotros nos metieron el cuento desde chiquito de que mientras Estados Unidos tenía éxito tenía porque nos jodía a nosotros con las materias primas y nos compraba las materias primas por debajo de precios ellos hacían productos terminados con todas nuestras materias primas que en muchos casos hasta nos las robaban porque así eran ladrones y nosotros vivimos toda la vida como la pobre no sé como una pobre ancianita que lo que ha hecho lleva a palo toda la vida y bueno y pasa atrás de necesidad y trabajo pues y Carlos Rangel dice sintetiza todas sus obras del buen salvaje en buen revolucionario del tercer mundismo etc con que si no opera un cambio en la concepción de mundo el latinoamericano de quitarse eso de la teoría de la dependencia que es una cosa muy cepalista de los años 60-70 y que viene incluso de una manera más mal trabajada como la hizo Galeano que decía lo mismo país por país entonces él iba país por país diciendo como cada una de las materias primas de los países eran expoliadas por el gigante del norte si no nos quitamos eso a la cabeza seguiremos en esta película 50-100 años más y el fracaso será más rotundo bueno nosotros estamos estacionados aquí todavía ese es el discurso del chavismo el discurso en términos de oposición como arrancamos este video diciendo que tú lo decías del tema de agudizar las contradicciones que es el discurso castrista final de cuenta con los Estados Unidos es el discurso de esta Latinoamérica rezagada no entender que hay que hacer las cosas por medios propios hay que volverse competitivo de que si usted sirve por ejemplo en el caso venezolano para el tema petrolero usted no puede repudiar el tema petróleo vuelva a ser el mejor en la exportación petrolera saque más petróleo produzca más eso convierta ser competitivo en productos derivados del petróleo si los puede hacer entonces no América Latina ha vivido en esa deriva y en ese mareo permanente de las culpas de los Estados Unidos y bueno aquí estamos bueno ya para terminar yo te diría como introducción a lo que va a ser la ñapa de hoy Latinoamérica no avanza es que Latinoamérica está discutiendo de política cuando el mundo está discutiendo de economía ya por ahí sabemos que el enfermo no mejora y el enfermo no mejora nos vamos por el día de hoy Daniel les agradecemos a todos los amigos que han visto todos los 20 episodios anteriores y que están viendo este episodio 21 del fin de político agradecemos especialmente a nuestros suscriptores en Patreon que permiten que estos contenidos sigan saliendo a flote por las redes y que además como son suscriptores tienen algunos beneficios adicionales sobre todos estos contenidos que hacemos para la red la cuenta de Daniel en Patreon es patreon.com slash delaraf como su Twitter su Instagram y la mía igual que mi Twitter y mi Instagram patreon.com slash neoadolfo neoadolfo allí nos apoyan y si no pueden suscribirse a Patreon que es lo que ocurre en la mayoría de los casos bueno no nos ponemos bravos suscríbanse al canal de YouTube el de Daniel viendo la ñapa incluso abajo que les queda el link en el vínculo de la descripción al mío acá dándole like al video suscribiéndose al canal activando la campanita difundiéndolo en sus redes sociales eso también nos llena mucho y se lo agradecemos bastante también sin más que decir Daniel te espero en el próximo fin de político y les espero también a ustedes amigos hasta la próxima i i i i i i i i CC por Antarctica Films Argentina